La hermandad de la Santísima Trinidad de Eutrera ha organizado la exaltación a nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la hechura de la imagen del Señor. Dicho acto tendrá lugar este domingo día 5 de marzo a la una del mediodía en la capilla de la Santísima Trinidad. José Eusero Vilches será el encargado de pronunciar esta exaltación y la presentación correrá a cargo de Antonio Montoya. También se contará con el cante de Rafael de Eutrera y el acompañamiento musical de los hermanos Ezequiel y Esteban Sánchez Noriega Jiménez.